Jurisdicción de la localidad de San Basilio, se constató el vuelco de un automóvil Chevrolet Corsa, el cual era conducido por un ciudadano de 49 años, acompañado por un hombre de 56 y un menor de 11 años. Todos oriundos de Río Cuarto. En el lugar, un servicio de emergencia, constató el deceso del conductor del rodado. Tras la consulta con la Fiscalía de turno, se dispuso el arribo de la policía judicial para las pericias correspondientes. Insistimos, accidente fatal en San Basilio, 2 de la mañana, ruta provincial E24, kilómetro 15. Allí en la jurisdicción de San Basilio viajaban un hombre de 49 años, otro hombre de 56 y un menor de 11 años. El conductor, todos tienen domicilio en Río Cuarto, falleció la información de último momento que nos acaba de suministrar la policía. Ya vamos a estar ampliando esta información lamentable. ¿Cómo seguimos sumando, Meche? Accidentes, accidentes fatales. Tremendo. Bueno, vamos a tratar de tener más información antes del final del noticiero.